Señor de la sesión, el secretario general da la lectura al director del alumbramiento como doctora Oluís Causa, con la universidad que hacía la mancha, de la centristima señora doña Cristina, la tía de la reunión. El rector magnífico don Miguel Ángel Collado Yurrita, a propuesta del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la sesión celebrada en Cuenca el día 20 de abril de 2017 y en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos, ha resuelto conceder el grado de doctora Oluís Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha a la excelentísima señora doña Cristina García Rodero, en Ciudad Real, a 14 de noviembre de 2018. El secretario general se servirá y la recoger a acompañar a este clausco al doctorante de sus padrinos. Música ¡Gracias! ¡Gracias!